¿Cómo fue tu experiencia con esta película? Mi mamá me dijo, va sobre una banda que es súper fan de Depeche Mode Entonces hay que componer canciones de Depeche Mode y hacer el score Bueno, me alucinó porque yo soy súper fan de Depeche Mode también Lo analizamos a un nivel que nunca hubiera imaginado Él hizo las letras que tienen que ver con el momento de la película Se filmó con 300 mil pesos en 16 milímetros La terminamos, ha sido un largo recorrido Pero no porque trabajamos todo el tiempo Sino porque hacer una película es súper caro Y esta película es entre amigos Imagínense que ustedes se juntan con sus amigos y dicen Hay que conseguir 700 mil pesos para hacer la postproducción Pasaron muchas cosas, pues muy afortunadas en realidad Para poder llegar hasta este momento Estamos felices Venimos a hacer la prueba de sonido el miércoles pasado Y la empezamos a ver y dijimos La podemos ver toda, la disfrutamos O sea, la disfrutamos muchísimo Y afortunadamente la gente que la ha estado viendo La disfruta muchísimo también La gente que no nos conoce nos agradece Oye, qué parecana peli mexicana Pues es este rollo todavía, ¿no? Que las premias mexicanas generan cierta... O sea, hay ciertas expectativas hacia las premias mexicanas normales Y esa lo rompe por completo Hasta amigos muy cercanos que nos felicitan Tuvimos la oportunidad de hacer la mesa y la final de la música Con Ricardo Orteaga Que es un socio que lo que lleva tratando ya dos años Este... Quedó brutal Así que si les gustan los musicales Por favor, va a estar cinco semanas en la biblioteca Vengan a disfrutar Una peli que me encanta por ahí Que antes decía algún crítico, ¿no? Es rabiosamente independiente y contestataria Entonces, estamos muy contentos De hecho, bueno, a mí me encantó esta La banda sonora, la verdad Que me encantó Cómo actuaste tú ahí Ay, qué buena onda, me encanta Pues miren, hicimos un análisis muy profundo De Depeche Mode Y en Depeche Mode que compone es Martin Gore Entonces, cuando me dice Carlos Pues tú vas a ser el Martin Gore de la película ¡Guau! ¡Qué lujo, claro! Porque es el místico Es el que está centrado Es el que compone Es el que entiende Es el que apoya Es el que siempre está ahí Y el arco dramático del personaje Que está bonito Es que al final ya no es así, ¿no? O sea, porque el personaje principal Se descarregló Por decirlo de alguna manera Y de componer directamente Algo que también me dijo Carlos Es odio las pelis De música Porque no tocan la música O sea, es como este Como escuela de Televisa Donde no son músicos Son extras Y no toca nada Dice, yo quiero músicos Ayúdame Y por eso a mí me dio ese papel Y entonces tenemos amigos músicos Que sí tocan Se montaron las rolas Las rolas están tocadas en vivo Se compusieron para hacerlas en vivo Están grabadas después Por dos grandes cantantes Uno es un primo del director Porque hicimos casting A muchas personas Porque necesitamos una voz Con un tono que se asemejara mucho Al de Dave Gaffin De Pitchlow Por eso de que Un primo de Carlos canta Este... Tiene un grupo versátil Y ahorita es coach De estos realities de canto, ¿no? Y en fin, pero... Pero cantaba Entonces, bueno, lo entrenamos Para que cantara como rock Porque tiene muchas inflexiones Así como música pop Y los coros O sea, la voz del Martin Gore Las hace Juan Pablo Villa Que es un monstruo vocal, ¿no? Con el que tengo la fortuna De haber trabajado ya antes En muchas cosas Y somos muy felices Disfrutamos mucho Es increíble ¿Para ti, qué es la música? Uff Mira, la música son vibraciones Y la vida son vibraciones Todas la música Es una manifestación artística De las vibraciones Y de la comunión O sea, porque Porque como nos conectamos Los seres humanos O sea, es como el magnetismo Y la música es La armonía en ese magnetismo O sea, para mí la música es todo Muy bien Me imagino que eres También músico, ¿no? ¿Entendiste? Sí, yo soy músico Mi mail es YoTeHagoLaMusica ArrobaGmail.com Porque descubrí hace muchos años Que lo que más me apasiona En la vida Es hacer música para imagen Para cine Entonces, si tienes recursos Está bueno Si no, la hago gratis No me importa No me quiero Te lo juro Yo TeHagoLaMusica ArrobaGmail.com Hago música gratis Para el que quiera Sí Sí, sí Lo decía hace muchos años Sí Y lo amo Y me encanta Porque tú entras en la mente Del director Entras en la mente De cómo él vive la música Porque además Hay millones de músicas distintas Y cada quien tiene en su mente Es un universo gigantesco Entonces tiene un pedazo De ese universo Entonces para mí Además de hacer música Me encanta entrar A la mente del director Cómo él disfruta Qué escucha Por qué le gusta Y es como un juego de camaleón De entrar a su gusto Y a su querés Y luego tratar de emularlo Para poder representarlo En una imagen Y que se quede inmortalizado En una película Me fascina Me imagino que te apasionas Muchísimo Sí Demasiado Me encanta Me encanta Siempre que compongo O sea Afortunadamente Ya He tenido la oportunidad Ya de hacer muchos Muchos trabajos Pero Siempre que estoy componiendo Si no hay un momento En el que yo estoy componiendo Y viendo la imagen Me Me conmueve O sea Lloro Así Ahí en alguna escena O sea porque Porque es un proceso No tan consciente Es más intuitivo Entonces Yo compongo O sea Sé que yo lo hago Pero yo Yo lo escucho Como algo ajeno a mí Como algo aparte a mí Entonces Cuando yo lo Lo escucho Lo analizo Y me conmueve Contra la imagen Sé que está bien O sea Sé que va a funcionar Y me gusta Si no yo en ese momento No No pago Para ti ¿Qué es el momento? Pero ahora nos vamos a casar Amor es Es la mayor La mayor energía que existe O sea Hay un espectro El audio El sonido Es perceptible Para los humanos De 20 Hz A 20.000 kilogramos ¿No? Y eso es una condición física Nada más Pero para mí El amor Es No una condición física Sino la máxima energía De la vida Que literal Genera vida O sea El amor Genera vida El amor El amor es la energía Que nos Que nos hace felices Que nos hace alegres Que nos hace armónicos Que nos hace compartir Que nos hace disfrutar Con los demás Tiene que ver siempre Con los demás O con lo demás Porque también puede ser A una planta Puede ser a un animal Puede ser a un espacio Puede ser a un recuerdo O sea Es la energía que fluye El amor es la energía que fluye Hay una película La película que se llama El quinto elemento El quinto elemento El amor Hay una película Que me funciona Que se ve interestelar O sea Lo que viaja Lo que permea Lo que trasciende Lo que Lo que llega hasta Las últimas consecuencias Es la energía del amor Entonces Hablando con el amor Que pasó aquí En la película De pareja Esa vez Ya tenía una pareja ¿No? ¿No? ¿O está solo? Uff Pues es un buen tema Mira Yo creo que O sea Bueno Yo tengo 47 años Y mi generación Sigue el paradigma De la familia tradicional Papá Mamá Dos hijos Perro Camioneta Ir a la iglesia Bautizarte Hacer la primera Unión Hacer la transformación Desde ese paradigma Sí Lo más importante Es la pareja Yo creo que A ver Les voy a contar Una clava de esto Para que me encanta Tomando clases de música Tradicional de la India De mi maestra Holvin Argaez Me dijo Hoy vamos a hablar De la Nava Raza La Nava Raza Y plenitud Entonces lo que me enseñan Mi maestra de música Es que un músico Que ejecuta un raga Tiene que pasar O sea Bueno A ver A ver A contar Rápido Al una cosa Por algún estilo Interno o externo Cualquier ser humano Puede acceder A una de las Ocho emociones Menos a una La única manera De acceder a la plenitud Es viviendo Todas las demás Entonces un músico Tiene la obligación De pasar por todas las emociones Para que acabe al espectador Y él llega al estado De plenitud Ok Y yo se me dio la pregunta Pero tenía que ir junto a esto Sí, bueno Ah, la pareja La pareja La pareja En mi generación Está la idea De que tienes una pareja Para toda la vida ¿No? Y mis abuelas Así Y se le ponían el cuerno Y si había violencia Y todo U tiene que ser la matriarca Que sostiene Toda la familia En mi generación Ya empieza a separarse Un poco de eso Después La generación Que sigue Es aproximadamente Hay un montón de divorcios Es injusto Tu pareja Te genera Enojo Te genera repulsión Pues la dejas Porque hay más parejas Por ahí ¿No? Pero yo lo que aprendí Con esta teoría Es que si Tu misma pareja Te genera repulsión Te genera enojo Te genera amor Te genera estas emociones Y al final Va a haber limitado Con ella Pues de eso Soy de la idea De tener Con quien poder Vivir Todas esas experiencias Aunque bueno Hay gente que Vive con muchas O sea En fin ¿No? Hasta El mundo cambia muy rápido Y también Los paradigmas cambian ¿No? Pero no sé Que me tocó a mí Entonces El hecho de que Violeta en la película Decida Que lo que quiere es Tener un hijo Lo quiera tener sola Me parece espectacular La peli se escribió Hace 12 años Y hoy justo hablaba Con una amiga periodista Y me dice Es que está más vigente Que nunca O sea Porque hay muchas mujeres Que dicen Ajá Sí O sea Muchas mujeres Que dicen Yo no necesito Al amor Para tener un hijo ¿No? O sea Yo hoy lo que creo Es que cada quien Tiene la libertad El derecho Y la obligación De decidir En qué va a poner Su amor Si es en un perro Si es un hijo Que quiere ser padre O madre soltera Si es en un amor romántico Si es en Dios Si es en su trabajo Todo se vale Pero ojalá Encuentren con qué A qué dedicarle Tanta energía De amor Porque repito El amor es la energía Que llega a todos los rincones Y que hace que nos cuya todo Muy bien Por último Un mensaje sobre Para superarte Desarrollo personal Conectarse con los demás Yo tengo una fantasía Muy sencilla en realidad Que es que Cada día que amanece Tú tienes que salir a la calle Y decirle buenos días A muchas personas Porque si tú sales Sonríes Y dices buenos días La gente te sonríe Y te dice buenos días Mi fantasía es que Cada sonrisa Y cada buenos días Se llena de energía Cada quien tenemos Intereses distintos Pero necesitamos gasolina Necesitamos energía Y la energía Está ahí afuera La energía No está en las redes sociales No está en las computadoras Ayudan Son herramientas Pero nos atrapan La energía está en la vida Está en el Que pongas atención En un árbol En un pájaro En un perrito Pero en la gente Que nos rodea O sea hay que sonreír Hay que hablar Hay que vincularnos Y cuando no tengan energía Busquen un lugar Donde vincularse Y que se nos llene energía Yo tengo una abuela Yo tengo una abuela Que vino a la premier Que tiene 97 años Mi abuelita Lupita Y la veo cada semana Y el hecho de visitarla Platicar con ella Que me platique Que recuerde cosas De su vida A mí me llena de amor Y me llena de energía Y eso es gasolina Y eso es gasolina Para seguir disfrutando Y cuando hay problemas Pues para salir adelante Para ti ¿Qué es la vida? Uff Es un regalo absoluto O sea es un regalo Que no hay que No hay que racionalizar mucho No hay que entenderlo O sea hay que Hay que abrirnos a Hay que abrirnos y conectarnos Porque todo tiene vida Entonces Es un regalo Es una oportunidad Es una opción De mis pelis favoritas de la vida Es Sueños de Fuga De Social Redemption Y hay una frase ahí Que dice Este Uno de los personajes Al segundo personaje Le dice Tienes dos opciones Dice Keep busy living Or keep busy dying ¿No? Que al final es el eros del Tánato O sea vas a ocupar Tu energía en vivir O en morir Al final es energía La gente que Está luchando todo el tiempo Por sobrevivir Está gastando su energía En eso pues ¿no? Pero para mí la vida Tiene que ver con el amor O sea es como sinónimo O sea es energía Gastada si lo quieren ver así Pero que Pero que te va a traer Más energía Y te va a traer más amigos Y más casualidades Y más cosas Que suman a lo que tú quieres hacer De formas lineales Porque lo planeaste Pero de formas mágicas Porque no se puede controlar Muy bien Pues ya por último Ahora sí Pues ya vea Ve Una invitación A mis seguidores De ver la película Bueno pues a todos los seguidores Muchas gracias por la entrevista Me encantaron tus preguntas Me encantaron Muchísimas gracias Pues miren Va a estar en la Cineteca Nacional A partir del 30 de julio Va a estar 5 semanas Y una función diaria Les prometo que la van a disfrutar Nosotros la amamos Nosotros disfrutamos Cada instante de la película Seguramente ustedes también Lo van a hacer Dejen la oportunidad Hemos tenido comentarios bonitos De gente que no nos conoce Que nos dice Gracias por este tipo de cine Pero trascendiendo eso De que si es diferente Al otro cine mexicano Que se hace La van a disfrutar Y ya El cine es para disfrutar Para reflexionar Para pensar Este Para disfrutar Nosotros lo disfrutamos muchísimo Y lo van a disfrutar Sí Mencionen sus redes sociales Sus fotocarreros Bueno recuerden Si quieren música Mi mail es YoTeHagoLaMusica ArrobaGmail Yo soy Pablo Mondragón Mi Facebook es Pablo Mondragón Esto es Rookies Es lo que más uso Facebook Mi Instagram Porque es una necesidad Y tu Instagram Es Pablo Mondragón también Y bueno Esas son las que uso Muchas gracias ¿Tú cómo te llamas? Cine Cuando me llamo Snoops 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 Y tu red Cine Snoops Cine Snoops Pues muchas gracias Por lo que hiciste A ustedes Y gracias a ustedes Que lo escuchan Nos vemos Pueden decirle Ciudad Barrio Lote Valdío Colonia del Ex Vaso de Texcoco Nezahualodo Nezahualpolvo Nezahyork Minnesota A Gracias por ver el video.